Primer Libro de Crónicas Capítulo 15 Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y levantó una tienda. Entonces dijo David, El arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén, para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos, 120. De los hijos de Merarí, Azaías el principal y sus hermanos, 220. De los hijos de Jerzón, Joel el principal y sus hermanos, 130. De los hijos de Elisafam, Semaías el principal y sus hermanos, 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos, 80. De los hijos de Usiel, Aminadab el principal y sus hermanos, 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Azaías, Joel, Samaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo, Vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merarí, y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías. Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Geyel, Uni, Eliab, Benahía, Maasías, Matatías, Elifelú, Micnías, Obed-edom, y Geyel, los porteros. Así Eman, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Y Zacarías, Asiel, Semiramot, Geyel, Uni, Eliab, Maasías, y Benahía, con salterios sobre Alamot. Matatías, Elifelú, Micnías, Obed-edom, Geyel, y Asasías, tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en Helio. Berequías y Elcana eran porteros del arca. Y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Sacarías, Benahía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-edom, y Geías, eran también porteros del arca. David, pues, y los ancianos de Israel, y los capitanes de miliares, fueron a traer el arca del pacto de Jehová, de casa de Obed-edom, con alegría. Y ayudando Dios a los levitas, que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron siete novillos y siete carneros. Y David iba vestido de lino fino. Y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo, y sonido de bocinas y trompetas, y címbalos, y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Seúl, mirando por una ventana vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Primer Libro de Crónicas Capítulo 16 Así trajeron el arca de Dios, y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne, y una torta de pasas. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová Dios de Israel. Asaf el primero. El segundo después de él, Zacarías. Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benahía, Obed-Edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. También los sacerdotes Benahía y Jaasiel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Entonces, en aquel día, David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabad a Jehová. Invocad su nombre. Dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos. Hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder. Buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Jehová, él es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente, y de la palabra que él mandó para mil generaciones. Del pacto que concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto, y a Israel por pacto sempiterno, diciendo, A ti daré la tierra de Canaam, porción de tu heredad. Cuando Helios eran pocos en número, pocos y forasteros en Helia, y andaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo, no permitió que nadie los oprimiese. Antes, por amor de Helios, castigó a los reyes. No toquéis, dijo a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová toda la tierra. Proclamad de día en día su salvación. Cantad entre la gente su gloria, y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de Él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Y díganle en las naciones, Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud. Alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asab y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Y a Obed-edom y a sus sesenta y ocho hermanos, y a Obed-edom, hijo de Gedutum, y a Osa como porteros. Asimismo, al sacerdote Sadoc, y a los sacerdotes sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová, en el lugar alto que estaba en Gabaón. Para que sacrificasen continuamente, a mañana y tarde, holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel. Y con ellos a Emán y a Gedutum, y a los otros escogidos declarados por sus nombres, para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Con ellos a Emán y a Gedutum, con trompetas y símbolos, para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Gedutum para porteros. Y todo el pueblo se fue cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir su casa. Primer Libro de Crónicas, Capítulo 17 Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, He aquí yo habito en casa de Cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David, Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán, diciendo, Ve y di a David mi siervo. Así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda, y de tabernáculo en tabernáculo. Por dondequiera que anduve con todo Israel, hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles, ¿por qué no me edificáis una casa de Cedro? Por tanto, ahora dirás a mi siervo David, Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido. Ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos, para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Y no quitaré de él misericordia, como la quiteria aquel que fue antes de ti. Sino que lo confirmaré en mi casa, y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Conforme a todas estas palabras, y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David, y estuvo delante de Jehová, y dijo, Jehová Dios, ¿quién soy yo, y cuál es mi casa, para que me hayas traído hasta este lugar? Y aun esto, oh Dios, te he parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo. Oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza para hacer notoria todas tus grandezas. Jehová, no hay semejanza a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se rendimiese un pueblo para hacerte nombre con grandeza y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo. Israel por pueblo tuyo para siempre. Y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa, sea firme para siempre, y haz como has dicho. Permanezca pues, y sea engrandecido tu nombre para siempre. A fin de que se diga a Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel. Y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti. Porque tú, Dios mío, revelaste al oído a tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha aliado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo este bien. Y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. Primer Libro de Crónicas, Capítulo 18 Después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló, y tomó a Gad y sus filias de mano de los filisteos. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole presentes. Asimismo derrotó a Adad Eser, rey de Soba, en Amat, yendo éste a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Y le tomó David mil carros, siete mil de a caballos, y veinte mil hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de cien carros que dejó. Y viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Adad Eser, rey de Soba, David hirió de ellos veintidós mil hombres. Y puso David guarnición en Siria, de Damasco. Y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová daba la victoria a David dondequiera que iba. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Adad Eser, y los trajo a Jerusalén. Asimismo, de Tibat y de Cum, ciudades de Adad Eser, tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y utensilios de bronce. Y oyendo estoy, rey de Amat, que David había deshecho todo el ejército de Adad Eser, rey de Soba, envió a Adoram su hijo al rey David para saludarle y bendecirle por haber peleado con Adad Eser y haberle vencido, porque hoy tenía guerra contra Adad Eser. Le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, y de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalek. Además de esto, Abisai, hijo de Sarbia, destrozó en el valle de la Sal a dieciocho mil edomitas, y puso guarnición en Edom. Y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David dondequiera que iba. Reinó David sobre todo Israel, y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Y Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército, y Josafat, hijo de Ailud, canciller. Sadoc, hijo de Aitob, y Abimelec, hijos de Abiatar, eran sacerdotes, y Zabsa, secretario. Y Benahía, hijo de Joiada, estaba sobre los ereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey. Primer Libro de Crónicas, Capítulo diecinueve Después de estas cosas, aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David, Manifestaré misericordia con Naún, hijo de Naas, porque también su padre me mostró misericordia. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre. Pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Naún, para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún, A tu parecer, honra David a tu padre, que te ha enviado consoladores. ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? Entonces Anún tomó los siervos de David y los rapó, y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas, y los despachó. Se fueron luego, y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos, porque estaban muy afrentados. El rey mandó que les dijeran, Estaos en Jericó hasta que os crezca la barba, y entonces volveréis. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Anún y los hijos de Amón enviaron mil talentos de plata, para tomar a sueldo carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Soba. Y tomaron a sueldo treinta y dos mil carros, y al rey de Maaca y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. Y se juntaron también los hijos de Amón de sus ciudades, y vinieron a la guerra. Oyéndolo David, envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes. Y los hijos de Amón salieron, y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad. Y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Puso luego el resto de la gente en mano de Abisai, su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas. Y dijo, Si los sirios fueran más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueran más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos, por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Entonces se acercó Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios. Mas ellos huyeron delante de él. Y los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai, su hermano, y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Viendo los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, cuyo capitán era Sofak, general del ejército de Adab-Eser. Luego que fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y cruzando el Jordán vino a Helios, y ordenó batalla contra Helios. Y cuando David hubo ordenado su tropa contra Helios, pelearon contra él los sirios. Mas el pueblo sirio huyó delante de Israel. Y mató David y los sirios a siete mil hombres de los carros, y cuarenta mil hombres de a pie. Asimismo mató a Sofak, general del ejército. Y viendo los sirios de Adab-Eser que habían caído delante de Israel, concertaron paz con David, y fueron sus siervos. Y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. Salmo número 132 Acuérdate, oh Jehová de David, y de toda su aflicción. De cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob, no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí en Efrata lo oímos. Lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo. Nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo. Tú y el arca de tu poder. Tus sacerdotes se vistan de justicia, y se regocijen tus santos. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad, juró Jehová a David, y no se retractará de Helio. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto, y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Porque Jehová ha elegido a Sion. La quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Salmo 133 Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion. Porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Salmo 134 Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sion te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Salmo número 135 Alabade el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová. Los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Ja, porque él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque él es benigno. Porque Ja ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones, y mató a reyes poderosos, a Zeón, rey Amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio la tierra de Helios en heredad, en heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre. Tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Porque Jehová juzgará a su pueblo, y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a Helios son los que los hacen, y todos los que en Helios confían. Casa de Israel, bendecid a Jehová. Casa de Aarón, bendecid a Jehová. Casa de Leví, bendecid a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Desde Sion sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Proverbios, capítulo 28. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con Helios. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido intereses, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su misma fosa. Mas los perfectos heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, mas el pobre entendido lo escudriña. Cuando los justos se alegran, grande es la gloria. Mas cuando se levantan los impíos, tienen que esconderse los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. El príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión. Mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El hombre cargado de la sangre de alguno huirá hasta el sepulcro, y nadie le detendrá. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Se apresura a ser rico el avaro, y no sabe que le ha de venir pobreza. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lo lisonjía con la lengua. El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando los impíos son levantados se esconde el hombre, mas cuando perecen los justos se multiplican.